Tráelo Mira como graba, donde tiró fue la primera Acá Sentada Muy bien Tranquila, tranquila Coge, coge Muy bien, acá, tranquila Tráelo al otro Busca, allá Busca, busca acá Hasta ahí no matito, ahí no me paro Deja, déjalo al otro Busca, busca, busca Busca Busca, 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 busca Busca, 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 busca Busca, busca, busca Busca, 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 busca Busca, 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 mira, 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 Tranquila, 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 muy bien, búscalo, muy bien, busca, 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 déjalo, 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 que te dice el olfato. Busca, 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 busca. Busca, busca, busca. Busca, busca, busca. Busca, busca, busca. 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 Busca, busca. Busca, muy bien. Muy bien, Casey, muy bien, acá. Muy bien, muy bien, muy bien. El olfato. El olfato.